La medida seguirá rigiendo entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche de lunes a viernes. La primera semana de rotación será pedagógica, pero a partir del lunes 25 de julio, la medida será sancionatoria y generará la inmovilización del vehículo. Tome nota, la nueva rotación quedó así. Lunes, 6 y 3. Martes, 9 y 8. Miércoles, 4 y 5. Jueves, 7 y 1. Viernes, 2 y 0. Tanto para vehículos particulares como para motos de 2 y 4 tiempos. Los registros de excepción de la medida de pico y placa para vehículos destinados al transporte de personal de la salud y auxiliares de la salud destinados a atender la emergencia sanitaria serán cancelados debido al levantamiento de dicha medida. Invitamos a la ciudadanía a estar atentos a la rotación del pico y placa, la cual iniciará este 18 de julio. La primera semana de rotación será pedagógica. A partir del 25 de julio, la medida será sancionatoria y el incumplimiento del pico y placa genera una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Otras excepciones pueden ser consultadas en la página web de la Secretaría de Movilidad de cada municipio, además de las vías exentas a la medida.